Música Una de las cosas que nos preguntamos en lo previo antes de hacer este programa era si vamos a tener invitados y desde tener invitados, cómo manejarlo. Porque una cosa es la llamada telefónica, el momento de la tapa y la contratapa, el gol rutilante de la fecha, el gol emocionante, el golazo, el entrenador despedido. Pero otra cosa era cómo hacemos con el invitado para seguir hablando de este fútbol, de este fútbol provincial o de este fútbol del ascenso, de este fútbol del Federal A, Federal B, este fútbol de regiones. Entonces era traer la figura para bajarla a ese contexto. En ese contexto los seis que me acompañaron siempre lo pusieron en tono. Pero arrancamos con el mago Capria y nos preguntamos la virtud del enganche, Iliana el 5 o el doble 5. Pasamos por Ortiz hablando hasta dónde la función de los tres en el fondo, los cuatro, qué hacían los centrales, si la marca en zona tiene que ver con el stopper o no. Jugamos con el profe Signorini, cómo se preparan y se entrenan equipos de este tipo. Hasta nos planteamos con el patito Rodríguez la virtud del delantero que se transforma en volante y va por afuera. En esos juegos terminamos con Guglielm y Pietro pensando en cómo nos reforzamos o no. Cómo hacer para buscar en un scouting, qué tener o qué no tener. Y con Morán también hasta llegamos a ver cómo y de qué manera se es difícil plantear desde un grupo técnico o de un grupo de entrenamiento, qué cosas buscar para convencer a los dirigentes. ¿Por qué? Porque hay dirigentes que son de raza, de esos que conocen, que saben lo que cuesta armar un equipo, que no es magia, que a veces en un acto casi impensado y rápidamente se te armó el equipo. Hasta una lesión a veces te ayuda a armar el equipo. Muchas veces unas expulsiones, sacan a uno y ponen a otro y el equipo empieza a funcionar de otra manera. Los entrenadores lo ven en el entrenamiento. Después está todo lo que rodea al fútbol, en donde nos incluimos nosotros, los que hacemos periodismo, para jugar con muchas de las discusiones que a veces son absolutamente estériles. Pero los invitados nos enorgullecieron, enriquecieron y llevaron a todos ustedes caras famosas, pero no famosas desde donde la televisión vende la fama. Famosas ganadas en el lugar que nosotros más amamos, adentro del campo de juego. Los invitados que pasaron por nos falta un jugador. A ver, lo que ha sido para mí la gran revolución de la historia del fútbol, que es Holanda de 74, es porque la chica acá se malinterpretó. En Argentina la palabra chique despacio se malinterpretó. Se cree que era solamente contrarrestar el offside. Y el achique despacio es hacia adelante, hace que el rival no tenga lugar de... Claro, el famoso pressing que todo el mundo habla ahora, empezó esa selección. ¿Habieras puesto a Busquets y a Macherano juntos? Sí, porque en los dos juegan bien. La historia del fútbol marca que los grandes equipos juegan con Línea de 4. Los grandes, los más grandes, que si los campeones, el Barça juega con Línea de 4, también que tiene, con Línea de 2 casi. O hay equipos muy buenos, Alemania, Argentina en el 78, equipos juegan muy bien, no me acuerdo. Para mí el enganche no va a desaparecer jamás, porque el enganche es el creador del fútbol. Mientras haya fútbol tiene que haber creación, así que el enganche jamás se va a ir. ¿Qué empezó el enganche? ¿Y esos jugadores de dónde los ponemos? ¿De qué los ponemos? ¿9, 9,5, 10? ¿Suelto? Es difícil rotularlo. Muy complejo. Sí, yo creo que están en la cancha, o sea, ocupan esa función de, como un eslabón de unión de los volantes con los delanteros, pero bueno, es el tercer delantero también. El chico, sí, era el 10 y después, después jugué de doble 5, que es lo que yo creo hoy que el enganche no es un extremo, sino hoy se lo tira un poco para atrás y se lo pone al lado de alguien que marque, para jugar de frente. Nuestro fútbol es totalmente distinto a cualquier liga, eso lo discuto con cualquiera, muy difícil. Vos compararte con los españoles, con los alemanes, porque es otro el fútbol nuestro. En Italia, los clubes de primera edición tienen un montón de chicos, en la primavera que se llama, y antes, y la mayoría antes de jugar en su club, y van a jugar a la C, van a jugar a la B, digamos. Hacen una experiencia con 20 años y recién quizás se hacen realmente fuerte y famoso en su equipo, y importante a los 22, 23. En el roce, el fútbol nuestro es muy complicado. Es muy difícil que haga el agarrón, está permitido el agarrón, las manos, las canchas también. Yo creo que se exagera demasiado, el fútbol es antes que nada un hecho cultural, parte de la emoción y del conocimiento. Más fácil para el 10 jugar de 5, porque tiene más posibilidades, el enganche muchas veces juega con la cancha de espalda y es mucho más difícil. El 5 juega con la cancha de frente, y uno que sabe jugar con la cancha de espalda, jugar con la cancha de espalda es mucho más simple. ¿Qué es lo que no se nota? Un desmarque, bueno, no lo valorás como un esfuerzo. Valorás una dividida, ayudarte a los pies y friccionar. Pero un desmarque, una llegada vacío como el tercer delantero, capaz que no lo... Es emocionante, entonces es completamente distinto a lo que después es el segundo paso, o la terraza, el fútbol profesional. Esto realmente se hace porque se siente, se hace fundamentalmente con mucho amor. Esa palabra que tantas personas en el fútbol no quieren usar, porque es como si fuera una debilidad y yo creo que la verdadera fortaleza por la cual los clubes siguen adelante, es por eso que no es ni mucho menos una debilidad. Es la tremenda fuerza del amor que hace que estos clubes sigan adelante. Nada te asegura el hecho de sacar billetes y traer jugadores, no te asegura que ese sea el camino. Por lo tanto considero, y sobre todo porque entiendo, soy del interior, y entiendo que en el interior hay muy buenos jugadores, y que uno se puede nutrir con los jugadores de la zona para armar los equipos y trabajar. Yo jugué inclusive en el Federal C, para somisa, los últimos tres partidos de mi carrera, digamos. La verdad que fue un momento re emocionante. ¿Te provocaba? No, 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 muchísimo respeto. La verdad que fueron tres días que viajé a jugar, yo ya no podía jugar en realidad. Pero bueno, ellos insistieron que querían, fui a entrenar un par de veces, y la pasé muy bien, y fue una experiencia muy linda. Yo veo el campo de juego, y digo, hay una preocupación en el club, porque la cancha esté bien, para que el futbolista tenga donde desarrollarse, ¿verdad? Claro, además es una cuestión también de honor y orgullo de cada uno, que todavía la quiere tener de la mejor manera, y lindiqueño también, porque además, vos sabés que estos clubes, ustedes saben, yo he visto durante tanto tiempo y ahora mismo, que son producto, estos clubes siguen abiertos gracias al esfuerzo increíble y emocionante de tantas mujeres, de tantos hombres que ponen plata en su bolsillo, tiempo de su tiempo, que le dejan los chicos a los tíos o a las abuelas, porque ellas tienen que estar en el club, haciendo los pollos a la parrilla, las empanadas, las pizzas, es emocionante. Vení, porque este es un momento muy, pero muy especial. Especial. Especial de jamón y queso, me ha dicho un amigo. ¿Qué es especial? ¿La de jamón y morrones? ¿Qué es especial? Es un momento sentido. Es un momento en donde no solo está el cariño por el trabajo, el amor, por la estructura de pensar ir a un pueblo, ser bien recibido, el agradecimiento de nos falta un jugador a todos los pueblos donde fuimos porque nos trataron de maravillas. Es un momento hasta de reflexión, porque invita a pensar tantas luchas, las mismas luchas que hay adentro de un campo de juego, las mismas luchas que hay fuera del campo de juego para tratar de armar desde un club un equipo de fútbol y que sea competitivo, las mismas luchas que debe tener un entrenador en esa noche previa donde están esos fantasmas ahí arriba dando vuelta, ¿a quién pongo? ¿a quién saco? ¿Cómo le digo que no a este? ¿Cómo convenzo para que crea que lo que yo creo que puede hacer, él se sienta capacitado y se suelte? Pero atrás hay estructuras como la de los clubes, de la misma manera que los clubes nacen en los pueblos y nacen por algo, por algo crecen, se desarrollan, por algo no solo es fútbol para los clubes, tienen una función social, esa función social para mí, desde donde yo lo siento porque me pasó, es el tercer lugar de formación, la casa, el colegio y después los clubes, en ese lugar, en ese lugar clave, fundamental, nosotros tenemos al profe. En una ciudad como La Plata, desde acá emitimos, ¿cómo no íbamos a tener a otra persona que no se llame el profe? ¿Para qué? Para darse cuenta de qué es clave, de qué es fundamental y qué queremos cuando le damos esencia a un programa como este. Queremos que las historias de los clubes y de los pueblos estén reflejadas con el amor que nosotros hicimos en este programa y con el amor que hicieron aquellos colonos para armar el pueblo y desde el pueblo los clubes. El profe, nos falta un jugador. Amanecer, ruta, campo, ciudades, puesta de sol. Amanecer, ruta, campo, ciudades, puesta de sol. La historia siempre parece repetirse sobre el suelo que alfombra la provincia de Buenos Aires. Se funda un club, se le pone un nombre. Se funda un club, se eligen los colores. Se funda un club, el pueblo se acerca al club. El club se acerca al pueblo. Y amanece, y hay más rutas, más campos, más ciudades, más puesta de sol. Y hay más clubes. Hay más gente que ama esos clubes. Gente que labura. Gente que se entrega. Gente que sueña. El ferro es parte de mi vida. Es mi segunda casa. Aprendí a quererlo gracias a mis hijos. Los clubes echan raíces en sus pueblos. Pero es el fútbol quien los mueve a la ruta. Y viajan. Viajan los jugadores. Y con ellos los sueños de quienes trabajan por el club. En la provincia, el fútbol logra cosas extraordinarias. En la provincia de Buenos Aires, los pueblos se mueven. Tienen vida y tienen clubes y viajan. Y los agarra el amanecer, la ruta, el campo, las ciudades y las puestas de sol. Se va el 2016 para Nos Falta Un Jugador. La última pausa. Ya volvemos. Queda un poco más. Pero queda mucho más para el año que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!